Amigas y amigos de SonMLC, parece que he comido desayunado la mañanera de López Obrador toda esta semana. Y hoy no va a ser la excepción, ¿y saben por qué? Porque el conocido periodista, Ruth Molecula, le dijo al presidente que había hecho una alianza con los Samlovers y creó algunos productos desde su portal. Y utilizó ese espacio de la mañanera que ansían muchos periodistas para imponer agenda, preguntarle al presidente cosas de interés nacional que ocurren situaciones como estas. El equipo de López Molecula tiene un pequeño presente para usted, me gustaría entregárselo a Jesús. Muchas gracias. Se trata de un libro para colorear que tenemos con una alianza con Ablomanía. Se trata de una camiseta de López Molecula Oficial. Así como también unos pines que hemos hecho donde está el diablito y donde está usted. Entiendo que cada quien debe hacer su luchita, pero amigas y amigos, las mañaneras son para los periodistas y los reporteros, los que hacen la labor de verdad. De otro modo, para mí no es otra cosa esto más que un circo montado desde la oficina de Jesús Ramírez, el titular de comunicación y vocería de la Presidencia de la República, por utilizarlo de distractor, como regalarle 10 minutos a Lord Molecula para hablar de pines, de las camisetas oficiales de Lord Molecula y del calendario Yo con AMLO. La verdad es que es muy denigrante y humillante para el gremio. Solo quiero dejarlo a consideración. Soy Michelle Rivera para SonMLC. ¡Gracias! ¡Gracias!